Irving, tarde o temprano, tendrás que hablar de eso. ¿Recuerdas a los nueve años que te escondiste justo en el pelotero de ahí? Después de pa-pa-pa, paralizar a Luis Frankel, esto es igualito. No puedes esconderte de caporal. Somos tus mejores amigos, ¿o no? Te acompañamos con esa erección de séptimo grado y la masacre del Jarro Café en Lagos. Y escúchame, te acompañaremos hoy. Aquí estamos, así es. Todo está bien.